Los castigos son el pan diario en combate. Cuando los chicos se portan mal, hay que ponerles un correctivo. Algunas de las sanciones son divertidas, otras no tanto. Pero como a mí no me toca hacerlas, me hacen reír. ¡Empecemos! En el puesto número 10, Laila Torres fue huésped del cuarto de guanto muchas veces. Aquí un recopilado de sus mejores castigos. ¡Mira el que se hizo! ¡Es un buen desafío! ¡No, tripas no! ¡Tripas no! ¡Dome! ¡Dome, ayúdame! Oye, cuidado, le vas a tener un ladrillo. Tranquilízate. Cuidado, te da un lailazo. ¡Ay! ¡Son huevos! ¡Me los dio huevos! En el puesto número 9, otro tipo de castigo, la famosa esclavitud. A Yuribet le tocó servir a Teté y la princesa tuvo que ser asistente de Jessly. En ese entonces, archienemigas. Estas chicas no se llevaban bien para nada. Y miren lo que les tocó hacer. A lo que diga la patrona, aquí estoy, disponible. ¡Qué lindo! Yo sé que te gustan estos tipos de regalos, por eso los traje. ¡Me olvidó de mi madrita! ¡Me la dejó acá! Uy, no, el patrón, las patronas, ustedes como que son un poco crueles, patrón. Uy, está quemado. A mí no me gusta el arroz humado. Yuribet, no seas mala. ¡Ay, cocolón! ¡El cocolón del éxito! ¡Ya está! ¡No, Dios mío! Es pésima para todo. Yo digo, píntame de soñar. Soy pésima pintando uñas. Quiero, quiero comer. Soy pésima haciendo... En el puesto número 8, Laila y Ana Paula, por malcreaditas, tuvieron su sanción. No se aguantaban y tuvieron que convivir juntas. ¿Qué esperan para despertarse? ¡Laila! 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 Chica, despiérdese. ¡Laila, Paula, levante! ¡Espírate, por favor! ¡Espírate, por favor! ¡Qué jabón! ¿Cómo que gane? ¡Por favor, en serio! ¡Vácelo jabón! Gracias. Yo soy friolenta, yo no puedo dormir con aire acondicionado ni con ventilador porque me da... A mí me da mucho calor. A mí sí me gusta dormir con aire. A ver, levantemos la mayoría. ¿Quién quiere aire acondicionado en la habitación? Mano, mano, aire, 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 aire. En el puesto número 7, por sucios y desordenados, en la cuarta temporada los chicos fueron castigados y limpiaron las instalaciones del canal. Hasta tuvieron que madrugar. Eso les pasa por tener el camerino hecho un desastre. Es que todos los espejos tienen que limpiarlo, los chicos así. Miren bien cómo están todos allá. Miren a Paula, miren a Paula, pasa, pasa. Ellos mismos hacen este desastre que ellos mismos arreglan. Limpiar la oficina más importante que es donde pagan. En el puesto número 6, no se aguantaban, no se querían. Así que la camiseta de castigadas tuvieron que usar. Y luego el cabo para estar atadas durante toda una noche. Hogar, dulce hogar. No sé qué es peor, si la camisa o este cabo. Cuando termines de verdad, vaya bien. La gente es preocupada. Pero, oye, estoy haciendo yo, tú ya terminas. Espera que yo termine, pues. No, todavía no termino. Entonces, cuando tú estás haciendo una cosa, se me va a ocurrir a mí también ir a tomar agua. Ya. Yo sentía que hoy día ya no podía más sin combate. Justo hoy, dije, ya no doy más, ya no puedo más, no aguanto más. Y que me vayan a pasar esto hoy día de noche. Es una señal que ya me tengo que ir y es demasiado castigo esto. Ya regresamos con más sanciones, más castigos. Donde los chicos reciben lo suyo por hacer lo que no deben. No se vayan, porque algunos de estos castigos son históricos. Volvemos con los cinco primeros puestos de este top 10 de castigos o sanciones. Porque si te portas mal, un castigo obtendrás. En el puesto número cinco, en esta temporada la recién llegada Daniela. No se llevaba bien con Lady Jessly Bustamante. Y el conflicto nació. Y para acabarlo tuvieron que estrenar la camiseta de castigadas. Estoy parada al lado tuyo, entonces yo digo naranjas azules. Y ella viene y se mete como que... No te fujes, no seas mentirosa. Karina, entonces yo digo naranjas azules, te digo estoy al lado tuyo nada más. Ya se torna aburrido con esta chica, es el drama vivir. La producción ya ha tomado una decisión. Y es el momento de que se pongan la camiseta de castigadas. Y algo más. Hoy no podrán jugar por puntos personales. En el puesto número cuatro, los más chistosos, Tete y Careca, se robaron los huevos de Huevo Man. Y la broma les costó caro, pues la producción optó por hacer un revoltillo en vivo. No, ya en serio. Párense adelante. Para ahí los huevos. Los que se robaron los huevos. ¿Dónde están los huevos? Ahí está, ahí sale el gallo. Venga la gallina, venga gallinita. Tete y Careca, tomen asiento en las sillas. Vengan a hacer un revoltillo con Tete y Careca ahora. Con todos. Todos y eso. Uy. Ese es como lo mejor. Pero, uy no, qué asco. Gracias, gracias chicos. En el puesto número tres, la ira de Margaret se hizo presente contra John Alex y Pepe. Ellos tuvieron que ayudar al equipo operativo en sus tareas. Y tuvieron que ponerse a trabajar. Ellos están por ser los más malcaditos en los cortes. Margarita nos puso la sanción. Y ahora hay que trabajar como chiquilín, pues mío. Y como gris pico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué están? ¿Están viniendo a trabajar o a vecinos? ¿Tienen que desmontar esto? Sí, ya. ¿A ver qué es como están? Tienen que desmontar porque... Sí, sí. Vamos. En el puesto número dos, por portarse como niños, se fueron a cuidar a unos niños muy especiales. Unos chanchitos fueron los que sacaron ganas verdes a Tufiño y a Pepe. Para que aprendan qué se sienten. ¿Cuántos meses tiene su bebé? Dos. ¿Dos meses tiene? ¿Dos meses? Ah, pues están vecinos así. A ver, vamos, vamos, vamos. ¡Qué rica, copia! ¿Qué gustó? Yo pensé que era un bebé no. ¡Sabor! Hay que sacarle los gases después. ¿Qué es el lombro? Ya, se aguanta que se va a sacar. En el puesto número uno, las eternas rivales de la cuarta temporada. Fanny y Yuleisy fueron amarradas y tuvieron que convivir en casa de guanto y aguantarse toda una noche. Esta parejita dispareja ocupa el puesto número uno. Yuleisy se cayó. Una pregunta. Me duele la barriga y ahí a mí me puede hacer una vuelta. ¡Ay, ratón! ¡Ay, ratón! ¡Ay, ratón! ¡Ay, ratón! ¡Ay! ¡Ay, ratón! ¡Ay, ratón! Gracias.